Gracias, ahora puedes ir a ver a mi mamá. Te veo un pegatito de papel con una de las tarjetas del hotel. Si no tienes una puerta de un chiste, ¿qué eres de ese celo? ¿Ves tú, David? Me aseguraré de que todo se haga. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.